Hola, hola, bienvenidos a este video, bienvenidos, en esta ocasión estamos aquí con Blanquita que le han dejado una encomienda para Carlita y ella dice que ya tiene días de andarle jalando esa encomienda, dice, de parte de la niña Maritza, solo Maritza se llama de parte de la niña Maritza, entonces para Carlita y entonces ahorita ella está dispuesta a entregarle lo que le han dejado ahí, se lo han dejado a cargo a ella pero ella no lo había podido dar porque Carlita no había venido. Sí, muy buenas tardes, aquí pues saludándole Blanquita, verdad, la floreadito que pues a mí Maritza me dejó aquí esta encomienda el miércoles, pero lastimosamente pues yo a Carlita no la había podido ver, verdad entonces yo la traje el jueves, no la di, entonces piernas no pude venir yo, entonces tuve una diligencia y no pude venir entonces la traje el sábado, no la llegué, entonces hasta ahorita voy a salir de este compromiso, como pueden ver aquí está pues todo lo que le dejaron a ella, verdad aquí está ahorita yo le hago entrega a ella de lo que le dejó la niña Maritza, porque me daba pena porque no se lo había entregado, verdad pero aquí está todo lo que ella le dejó, como ella me dijo que le hiciera un video, porque yo le dije que cuando yo entregara esto yo iba a buscar quien hiciera el video para que ella lo viera después cuando yo estaba entregando verdad, y como lo cual pues así es, aquí le estoy entregando yo a Carlita todo lo que la niña Maritza le dejó, verdad porque yo jueves le entregue a la niña Hilda y a Carlita que por cierto ella se llama Joseph, o sea la otra Carlita entonces a ella le entregue el jueves y a Carlita pues conocida como la Tejana, entonces ahora a ella le estoy entregando supuestamente viene de ella y de la niña, verdad, entonces aquí está toda la encomienda que le dejaron a ella verdad, y gracias pues por la confianza que tuvo en mí, verdad, porque habíamos bastantes y ella me mandó a llamar a donde yo estaba para que yo agarrara estas encomiendas y que yo las entregara entonces yo le agradezco esa confianza, verdad, y espero pues que Dios y esas ayuditas siempre sigan poniendo para la bailarina y que le den pues dar like a Jorge y Delia, verdad, verdad, porque si es un youtube pues muy especial y le agradezco por el video que me está haciendo aquí, verdad, por esa encomienda, no sé que palabras tiene Carlita con la niña Maritza bueno, hola, primeramente darle gracias a Dios por poner a personas de buen corazón para ayudarme a mi, a mi hija y a muchas bailarinas muchas gracias a la niña Maritza, verdad, que Dios se lo pague, se lo multiplique al triple o más por lo que usted ha hecho por nosotros y gracias a Blanquita también que se lo dejaron a ella porque ese día no estuve yo, así es, por la confianza que tuvieron con ella y ella me entregó las botas, aquí están, todas las agarradas sí, porque yo, este, cuando venía y por eso me iba temprano por la lluvia o por otras cosas que iba a hacer entonces, este, si le agradezco a la niña Maritza y a Blanquita por las cosas muchas gracias, Dios la bendiga bueno, entonces aquí están las, aquí están las gracias, ajá, que va, denle like al video y compartanlo y el que no está suscrito pues que lo haga y vamos a ver cuando guarda las cosas, ropa para ella y para la niña sí seis paquetes seis paquetes, entonces, bueno, muchas gracias a ella y a la niña Maritza gracias pues, ese gran corazón que ella tiene para la bailarina de aquí del Parque Libertad, verdad? que ella siempre se acuerda pues, verdad? y entonces esperamos a Dios pues que Dios la tenga con buena salud a ella y a su familia, verdad? y como también a Jorge y Delia también, verdad? porque es una gran persona excelente, para mí es una gran persona, verdad? bueno entonces, le agradezco también a Don Borrito pues, por hacerlos este video, verdad? y porque siempre que uno le pide un favor, él no se niega y ahí ya está bueno, gracias entonces, y nos vemos a la próxima gracias gracias